En Inca Mapu somos especialistas en impresiones publicitarias, ofrecemos servicios de estampado, serigráfico, plotter, transfer y sublimación, entre otros. Realizamos trabajos en acrílicos y fabricamos pintura al agua. Contamos con maquinaria de última generación, lo que nos permite llevar a usted la mejor calidad y con el mejor tiempo de respuesta del mercado. Visítenos en www.incamapu.cl, Facebook Inca Mapu.